Ay, 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 sé que es un error, que no está bien, el quererte así, es la que ver, un deseo sin temor, que quiere lo prohibido, no me escucha el corazón, solo quiero huir de ti, pecado sin perdón, sin una solución, que solo crecerá con esa tentación, que tú me sabes dar, sin imaginación, y con tu cuerpo, pecado sin perdón, me acusan del amor, que quiero robar tu cuerpo y ese amor, que me logra llegar, con nadie a algún lugar, donde puedas llorar, ay, 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 nadie como tú, me haces sentir, lo que es de ti, quiero beber, y vivir entre tu piel, hasta que muera el tiempo, si esto es un error, ni hablar, me equivoqué, me cago sin perdón, sin una solución, que solo crecerá, con esa tentación, que tú me sabes dar, sin imaginación, y con tu cuerpo, pecado sin perdón, me acusan del amor, porque quiero robar tu cuerpo y ese amor, que no logra llegar, con nadie a algún lugar, donde puedas llorar, donde puedas amar.